Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputadas, así como también a quienes nos ven a través de las redes sociales. Quiero referirme al lamentable hecho que ha ocupado los encabezados de las noticias de la capital desde el día de ayer y hoy, donde se reporta que una mujer, de quien omito su nombre, fue brutalmente golpeada y según las investigaciones preliminares, se presume que su agresor la comenzó a golpear desde adentro de su hogar. La desnudó y la arrastró en la vía pública, donde la continuó golpeando, dejando secuelas graves en todo su cuerpo y se habla de deformación de su rostro, fractura craneal, la posible pérdida de la vista y que hasta el momento se encuentra en estado delicado en un hospital de esta ciudad, dejando sin protección a una menor de edad, hija de la agraviada. Pero lo más grave del caso es que el presunto agresor solo fue puesto a disposición del juez calificador por faltas administrativas y liberado con el argumento de que fue detenido en flagancia cuando la mujer fue encontrada en un baño de sangre. Lamento mucho que algunos medios de comunicación hayan publicado esta nota con fotografías que denignan la imagen de la víctima, ya que afectan su dignidad y revictimizan a las mujeres como colectivo. Señoras y señores, compañeros y compañeras diputadas, es muy triste que a pesar de las acciones y programas que se realizan para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, sigan sucediendo estos casos y solamente es uno de tantos que no conocemos y que no se denuncian. De acuerdo a la ENDIRE, encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en nuestro país el 47% de las mujeres ha sido víctima de violencia por parte de su pareja y una de cada cinco ha sido víctima de violencia en el ámbito laboral. En el año 2015 se registraron un promedio de 6.2 asesinatos de mujeres al día y muy tristemente se ha incrementado cada año el porcentaje hasta llegar a ser alarmante. Recientemente, el pasado 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que se instituyó con el fin de generar conciencia tanto en hombres como mujeres para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Asimismo, los días 25 de cada mes se realiza el Día Naranja como una campaña permanente con la que se busca movilizar a la opinión pública y a los gobiernos para emprender reacciones concretas con el fin de promover y fomentar la cultura de la no violencia. Quiero invitar a las mujeres de todo Quintana Roo para que si alguna sufre de violencia en su hogar y o con su pareja, no lo permita, porque que no se quede callada. Denuncien. Es tiempo de agresiones que inicia poco a poco hasta suceder hechos lamentables. Incluso, algunas de ellas pueden perder la vida y dejar en orfandad a sus hijos. Acérquense a las instancias de gobierno que proporcionan apoyo legal y psicológico. No esperen a que las cosas se empeoren. Desde esta tribuna, quiero hacer un llamado a la Fiscalía General del Estado para que le dé puntual seguimiento a este caso. Y se abra una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Se determine la responsabilidad de quien resulte responsable con perspectiva de género. Y se le condene con todo el peso de la ley. Y toda vez que el presunto agresor fue puesto en libertad sin cargos. En consecuencia, también quiero hacer un llamado a las autoridades correspondientes, así como a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que continúe con las investigaciones y se determine si existe responsabilidad de omisión por parte de los elementos de la Policía Estatal y Municipal, así como el juez calificador, al dejar en libertad al presuntor agresivo y no turnarlo a la Fiscalía General del Estado para el inicio de la carpeta de investigación. Ya que existió un hecho de sangre, con lesiones graves que ponen en peligro la vida de la víctima y que incluso pueden dejar secuelas el resto de su vida. No podemos continuar con estos comportamientos de la era de las cavernas, ni con la presunta omisión de obligaciones por parte de las autoridades que intervinieron al dejar en libertad al presunto agresor y no lo turnaron a la Fiscalía. Vivimos en un Estado de Derecho donde quien realice un delito tiene que purgar una condena y donde las autoridades involucradas deben ser las primeras en actuar para procurar la impartición de justicia de manera pronta y expedita. invito a todos y a todas mis compañeras diputadas a trabajar cada vez más comprometidas con acciones y leyes que permitan erradicar severamente la violencia en los hogares de Quintana Roo porque es un mal que afecta a toda una familia a los menores que en ella existen y se extiende silenciosamente día tras día. Es cuanto. Gracias.